La Lucía Cia, integrante de la Comisión Especial de Diputadas, está ganada del proceso para otorgar el premio Miguel Enelida en sesión de 2023. En la celebración del día del periodista, procederá a llevar a cabo la entrega del premio Miguel Enelida a la periodista María Elena Lucía Muñoz Rodríguez. Brindemosle, por favor, un aplauso. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.